155 llamando a PAMIS RIN ¿Dolar? ¡JUACHO! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llame y llame? Estoy llamando a PAMIS, pero no sé por qué llama a tu celular ¿Qué no se te escucha? Sí, sí, bueno ¡Ya voy para allá! Bueno ¿Qué? ¿JUACHO? ¿Se escuchó como un beso? ¡No, no, no! ¡Adiós, adiós, adiós! Chicos, chicos, chicos Acompáñenme en este día Es el día más importante de mi día Hoy me lo voy a declarar a PAMIS Por fin, por fin Y pero todavía no sé En qué frase decirle Si decirle Oye, PAMIS ¿Quieres ser mi novia? O Oye, PAMIS Te es muy linda el día de hoy O Ay, no sé Quiero que me ayuden ustedes En los comentarios, por favor Mientras tanto, pues La voy a llamar A ver si ya está lista Le dije Que si salíamos a la heladería Y ayer me dijo que sí Pero entonces Voy a llamarla hoy A ver si está Tres, cinco, cinco Llamando a PAMIS ¿Qué pena, Juancho? Es que estaba llamando a PAMIS ¿Qué pena? ¿Dolar? Ay, no, Dios Ay, creo que llamé mal Cinco Uno, cinco, cinco Llamando a PAMIS ¿Dolar? ¡Juancho! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás? Llame, llame Estoy llamando a PAMIS Pero no sé por qué Llama a tu celular No, no sé Qué extraño Tú tienes el número De PAMIS ¿Qué colegio? Ay, qué raro Voy a llamar de nuevo Uno, cinco, cinco Llamando a PAMIS No digas nada No digas nada Ch, ch, ch No digas nada ¿Hola? ¿Hola? Está muy mal la señal Ch, ch, ch Cállate No digas nada ¿Qué? ¡Juancho! Está muy mal la señal, Dolar Juancho Tú tienes el celular de PAMIS No, no, Dolar Estás equivocado Dios Me tengo que ir ¿Cómo que? Estás equivocado Voy a ir a la casa de PAMIS A ver qué está pasando A ver No hay nadie por aquí ¡Aló! Eh, hola, Dolar Es que quería decirte una cosa Que por lo que más quieras No vengas a la casa de PAMIS Mejor quédate en tu casa ¿Por qué? Si Juancho es un día muy especial para mí Porque hoy me lo voy a declarar a PAMIS Así que me quiero ver con ella ¿Cómo así que no vaya a la casa? Eh, no, 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 no A la casa de PAMIS, no, por favor Ni, ni Ni nada ¿Estás haciendo bien? ¿Qué? Que no se te escucha No, no, no Sí, sí Bueno Ya voy para allá Bueno ¿Qué? Juancho ¿Se escuchó como un beso? No, no, no Adiós, adiós, adiós Juan ¡PAMIS! ¡JUANCHO! Yo sé que estaban acá ¿Dónde están? No hay nadie en la casa de PAMIS Está abierta la ducha y todo Pero no hay nadie ¿Será que están acá en la pieza de Brianna? No Tampoco ¿O será que ya me está esperando en los... ¿Aló? Hola, dólar Juancho, ¿qué pasó? Te tenía una pregunta Ya que estás en la casa de PAMIS ¿Puedes agarrar el tiro al blanco que está a la izquierda tuya? A la izquierda mía No, a la otra izquierda Atrás, atrás tuya Ahí Ese Y me lo puedes traer para mi casa Está bien chido ¿Qué? ¿Cómo así que para tu casa? Sí Uy Y si quieres subir por las escaleras O baja ¿Qué? Juancho, ¿tú dónde estás? ¿Quieres helado también? No, de ningún lado No estoy en la ladería comiendo helado ¿Qué? Ya voy para allá, Juancho Ay, Dios mío, no me va a pillar, no me va a pillar Voy a irme por acá despacio porque ¿Será que Juancho me está traicionando con PAMIS? Pero aquí no hay nadie ¿Cuancho? Qué bonitos, ¿ves? Juancho ¿Dólar? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás? ¿Y por qué estás así? Están así gordos ¿Qué? ¡Gordos! ¿Cómo que gordos? O sea, no estamos gordos Mira, no pueden salir ni por esa puerta Se tuvieron que salir por este lado Mira, acá ya cabe A ver Casi ni pasa Tú no pasas, Juancho ¡Él no pasa! Juancho, ¿cuántos helados de asco mío? ¡Te toca helado! Juancho ¿Qué pasa, Dora? ¿Dónde está PAMIS? ¿Y por qué le estabas dando besos? ¿Qué? ¿A PAMIS, Juancho? ¿Cómo que no? Sí, yo lo escuché Yo lo llamé ahorita Ahí tiene el celular de PAMIS Pero si me está dando besos Con Cata Anuncia ¿Con Cata? Pues claro ¿Y por qué tienes el celular de PAMIS? Ah, es que lo que pasa Es que es una historia bastante triste Sígueme, Dora Lo que pasa es que PAMIS No me digas que se fue De la ciudad Mucha cosa Si pones PAMIS ya Ya, ya ¿Cómo me explicamos esto? ¿Lo digo? Dilo tú Dilo tú Dilo tú Dilo tú Que lo diga cualquiera ¡Ya voy! Pero déjame ver Ah, la locata Dilo Dilo tú Se tuvo que ir 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 Y por eso no le dejaron meter el celular a la escuela Ah Sí, exacto Y yo molestándola Claro Y por eso es que me dio el celular Ah Y me lo regaló ¿Verdad, Cato? Se lo regaló ¿Cómo que te lo regaló? Se lo regaló Exacto Me lo regaló Se lo regaló Pero ¿por qué se lo regaló? Si es como Por ahí me comunico con ella Estaba estudiando Y ahora se lo regaló Pero eso no tiene ningún sentido alguno Si lo tiene Me lo regaló A ver, ¿cuándo sale de la escuela? ¿Por qué se lo regaló? Cuancho Dame el celular Dios No, porque se lo confió a él Dame el celular de Pami Sí, me lo confió a mí No, me lo confió a mí Yo no se lo voy a dar a él Ella me lo diera a mí Si yo estuviera No me imagínate Cuando Pami se entere De que les has estado leyendo los Whatsapps Exacto Yo no le leo nada Exacto Miren Tú nunca me atrapaste Me voy a ir Y jamás me vas a poder atrapar Voy corriendo No pueden ni correr Estaba gordito Vámonos gata Corre Ni siquiera pueden correr Mira, ya se van a fatigar Vámonos gata Por aquí Por aquí Delta No intenten correr Corre gata Mi corazón No intenten correr Por favor Ya No me tire nada ¿Dónde está? ¿Dónde está Juancho? Dolar, mira lo que hay Atrás de ti ¿Qué? ¿Un pato? ¿Eres tú, Juancho? No Nos desaparecimos, Dolar Adiós Adiós ¡Eso es un topo! ¡Eso es acá! ¡Eso es un topo! ¡Un topo! ¡No, que muy gordito! ¿Dónde estás? Mira arriba de ti Los árboles ¡Al otro lado! ¡No te tiras de ahí Que te parten las patas! ¡Ay, nunca! ¡Aza nunca, Dolar! ¡Me la vas a pagar, Juancho! ¡Me la vas a pagar! ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Aaah! ¡Ven para acá! ¡Aaah!